Estamos en las montañas de Medellín, estamos en el Macro Proyecto Nuevo Occidente, aquí en el sector de Pajarito, en la capital antioqueña. Rostros radiantes de alegría, porque hoy recibieron su casa propia. Y también personas que recibieron su título de propiedad, los hace, repito, muy felices. Proyecto Vida fue testigo de este momento maravilloso de la locomotora de Vivienda. Veamos. Desde las colinas de Medellín, se divisa el Valle de la Murrán. Poco a poco fueron llegando las familias que dentro de muy pocos días tendrán su lugar de residencia en las unidades Chagualón y Nazaret del Macro Proyecto Nuevo Occidente. Todos estaban listos para recibir la llave de su apartamento propio de manos del presidente Santos. Eumelia Zapata García. ¿En qué barrio vivió usted? En Robledo, Fuentecara, Parte Baja. Ah, no, eso es allí nomás. Sí, cerquita. Bueno. ¿Y qué les tocó pagar? ¿Hicieron, dieron un complemento? No, absolutamente nada. Porque la casa, era el avalúo de la casa y ya, con el avalúo, ya no se entregaban el apartamento. Pero los sentimientos eran encontrados. En medio de la alegría por saber que hoy se reciben la llave de su apartamento propio, Mariela Blandón recuerda que hoy, justo hace tres años, una avalancha se llevó su casita propia en el barrio Manrique Versalles II. Por la naturaleza, bajo una quebrada y se me llevó mi casa. Pues hubieron cuatro viviendas en ese momento y las primeras que estaban de encima bajaron y me tumbaron la mía. Bueno, ¿y qué siente usted al saber que tres años que la naturaleza se le lleva a su casa, pero Dios a través del gobierno le da esta ayuda tremenda? Pues una alegría inmensa. Y es que la prioridad que tuvo el Ministerio de Vivienda para asignar subsidios, fue para hogares donde algún miembro tenga condición de discapacidad, desplazados por la violencia, mujeres u hombres cabeza de hogar y reubicados por ola invernal. Razón por la cual vale la pena celebrar. No, muy contento, muy feliz estoy por mi nueva casa y todo. ¿Cómo va a celebrar? ¿Cómo se ve ya usted en ese 402? No, pues ya va muy diferente el cambio de la casita de la Iguaná aquí. Pues un cambio muy rotundo, ¿cierto? Pero también cerca de 2.800 familias que vivían en predios de propiedad del Estado, hoy reciben sus escrituras que los acreditan como verdaderos titulares. Muchísimas gracias, porque si no yo no hubiera tenido con qué. Es que no tenemos ni con qué construir la casita que quiera. Me siento muy contento y a Dios le doy las gracias por tan grande generosidad en la cual podemos obtener un título en la cual nos garantiza que tenemos una propiedad nuestra. Al final de esta nueva entrega de casas por parte de la locomotora de vivienda, el presidente Santos, muy emocionado, felicitó a los nuevos habitantes de esta ciudadela. Yo felicito de todo corazón a todos los beneficiarios de este proyecto y a los que vienen, porque este proyecto es un proyecto que tiene unos objetivos muy ambiciosos. 10.000 es el número total de este macroproyecto. O sea, 10.000 familias van a poder decir, cuento con mi casita propia y eso es un paso importantísimo. Y el alcalde de Medellín hizo una recomendación muy especial. Quiero que aprendan a cuidar esos edificios, que aprendan a vivir en comunidad. Digamos, en alguna medida hasta ahí llegamos las autoridades. Lo que sigue hacia adentro del edificio, de la puerta, del apartamento, es volverlo un hogar cálido donde los niños crezcan con dignidad. Es la tarea que esencialmente les corresponde a ustedes.